Hola amigos, el tema de hoy es este bosque maldito en Japón, se llama Aokigahara, este está en la base del monte Fuji en Japón. Yo soy Madeleine Leandri y te doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio. Sígueme acompañando. Este bosque es muy singular, está en el monte Fuji en Japón y tiene señales en donde los carteles no dan la bienvenida a las personas. Son simples mapas de la zona, sino por lo contrario, instan a los visitantes a no hacer lo impensable, que se puedan quitar la vida. Las señales están colocadas por todas partes y tienen mensajes como tu vida es preciosa, piénsalo una vez más. Pero ¿por qué el gobierno japonés está preocupado por todos los visitantes que pueden llegar a esta zona y cometer un ilícito? Este bosque en particular se le ha llamado el lugar perfecto para irse. Y algunos ciudadanos japoneses aproximadamente han encontrado gente similares en el interior de este bosque cada año. Prácticamente pocos días de haberse integrado en el bosque, muchas personas ya no regresan y toman la decisión de cometer este ilícito en contra de ellos mismos. Cada año los voluntarios locales y la policía hacen búsquedas para tratar de recuperar a estos fallecidos, a estos desaparecidos. Y muchas personas, investigadores de lo paranormal, han investigado este extraño fenómeno. Durante una de las investigaciones descubrió un campamento abandonado con todas las pertenencias de algunas de las personas y se registraron psicofonías e imágenes inexplicables. Se dice que este bosque se ha convertido en el tiempo en un tesoro oculto lleno de carteras con dinero, tarjetas de crédito, joyas, pertenencias de gran valor. Así que también tratan de proteger esta parte de recuperar todas las pertenencias de todas las personas porque pues han encontrado cosas que pues muchas personas podrían inclusive hacerse ricas con todo con esto. Y bueno, según las investigaciones del gobierno japonés y se declararon que algunas personas que se quitaron la mayoría de las veces se produce con una época en particular que es el calendario fiscal japonés. Causada por las deficiencias personales de las personas, entonces ellas llegan a este lugar que ya es un punto de reunión. Y según los expertos de lo paranormal, este lugar se llama Yurei. ¿Por qué? Que Yurei te persigue una vez que entras en el bosque. Yurei es una palabra para nombrar a los espíritus inquietos japoneses. Otros afirman que los demonios habitan en el bosque y cuando las personas entran con pensamientos negativos, los demonios les impiden volver atrás. Simplemente los siguen, los acorralan y se mantienen ahí. Hay un poquito una similitud ahorita con una serie que se llama The Island que tiene que ver un poquito con estos demonios, ¿no? Con esta parte de las personas que nunca tienen claro qué es lo que van a hacer. Y bueno, incluso cuando han entrado simplemente para visitar el bosque, las personas han descrito esta sensación de pánico, esta sensación de sentimiento que los mismos árboles podrían estar mirándote y cómo el suelo quisiera tragarte. Así esta historia, esta leyenda de este bosque en Japón. Yo soy Madeleine Deandri, gracias por haberme acompañado hoy. Nos vemos pronto a Sasha Expel. Les recuerdo que no estoy en Veracruz, no estoy en Colombia, no estoy en Francia, no estoy en Estados Unidos, no estoy en Laredo. Si necesitas una prueba de voz, pídemela. Mi equipo y yo te lo vamos a agradecer. Que tú seas la parte de la solución, eso no tiene precio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.